Bueno, para que acabéis de conocer todo lo que ofrece Arcadina, quienes somos, que hay detrás de todo lo que somos nosotros, os he explicado lo que son nuestros productos, que está aquí y que podéis entrar en la web de Arcadina.com y verlo. Y luego, para completar todo esto, deciros que tenemos un apartado de precios donde explicamos todas nuestras tarifas, podéis entrar y darle un vistazo. Como os he comentado, disponemos de dos planes de precios, los que son de negocio, que hay un escalado, todos estos precios están con impuestos incluidos y luego hay un plan específico de web, que si quieres lo puedes contratar y tienes un plan mensual y un anual. No me quiero alargar más en el tema este de los precios, prefiero mejor explicar en profundidad quiénes somos. Si nos vamos al final de la página, al pie web, pues aquí hay, por ejemplo, un apartado de opiniones donde vais a poder conocer opiniones de fotógrafos que trabajan con nosotros durante muchísimos años, españoles, italianos, mexicanos. Pues es una buena forma de conocernos hoy en día, ¿no? ¿Qué opinan otros, compañeros vuestros? Luego, bueno, aquí podéis conocer a nuestro equipo, que también siempre uno tiene la curiosidad de saber quién está detrás de este proyecto, de este producto, de este servicio. Bueno, aquí estamos nosotros aquí delante de las pantallas, ¿no? Bueno, voy a ser de otra forma. Aquí estoy yo, José Alberto, Aitor, Maribel, David, Raúl y colaboradores, Laura, Bernat, Israel, que todavía no nos han enviado la foto y algún colaborador más que tenemos. Vale, estos, hace un año pasamos por la azadera, que es una aceleradora de empresas aquí en Valencia, donde estamos nosotros en España, donde nos metieron caña y nos pusieron las pilas para ser todavía un poquito mejores, ¿vale? Y fue genial la experiencia. Y, bueno, luego os podría comentar, pues nada, intentamos ayudar a nivel social, hemos colaborado en algunos proyectos, sobre todo en África, ¿vale? Y, y por último, bueno, tenemos acuerdos y colaboraciones con diferentes asociaciones nacionales e internacionales. Siempre nos hay, nosotros somos unos forofos de las asociaciones, creemos que las asociaciones de fotógrafos son, son el futuro, son el presente, son, son todo. Es donde muchísimos fotógrafos entran en contacto, comparten experiencias, reciben formación y les ayudan a ser mejores fotógrafos y continuamente las apoyamos de la mejor forma que podemos, ¿vale? Y, por último, nos ponemos una sala de prensa con, pues eso, noticias que han ido apareciendo diferentes medios sobre nosotros, ¿vale? Así, esto es una sencilla forma de conocernos un poquito mejor.